Muy buenas tardes amigos de las redes sociales, nos encontramos en la calle Hidalgo con un grupo de vecinos que quieren manifestar su inconformidad ante los daños que se registraron a consecuencia de las lluvias y algunas otras razones, pero para ello, la señora nos va a comentar cuál es su nombre completo y qué nos puede usted decir. Mi nombre es Yali Martínez, pues mire, tenemos unas inundaciones desde hace aproximadamente un mes, de hace aproximadamente un mes ya son dos inundaciones, ya son como seis inundaciones. ¿Qué es lo que pasa? Que el drenaje se regresa y se mete en nuestros locales, tanto en el mío como en el de ahí enfrente, que es de las novias, el de la librería, el de las motos, sale por los drenajes, sale por las coladeras y todo. Con fecha 4 de septiembre, nosotros solicitamos a Zapagua y con copia al secretario municipal y con copia a la regiduría de obras públicas y con copia al presidente municipal y con copia a derechos humanos que nos atendieran. En ese momento, casi ocho días no nos atendieron porque se atravesaron, nos iban a avisar cuándo nos atendían desde fecha 4 de septiembre. Posteriormente volvimos a ir y con el oficio que le solicitamos audiencia al presidente municipal el 14 de septiembre, que le solicitamos audiencia para que viniera y nos atendiera la situación que estamos viviendo. Yo no puedo culpar directamente a la obra de Coppel, no puedo culparla porque en concreto no sabemos, el chiste es que esto tiene un mes que el drenaje se empezó a meter en nuestras casas, en nuestros negocios. Yo no le puedo decir que esa consecuencias de la obra, no se lo puedo asegurar hasta que ellos mismos comprueben. Yo hablé con los ingenieros de esta tienda y les comenté lo que nos estaba pasando y ellos nos dijeron claramente que ellos ya le pagaron al ayuntamiento, no miles, millones por la construcción, el permiso y todo. Entonces nosotros nos fuimos directamente con el licenciado Olmos para que nos resolviera la situación de que cada que llueve, ya sea una lluvia grande o una lluvia chica, el drenaje se mete. Si usted ve, los registros los votó, se mete, nosotros tenemos pérdidas, ya los locales pérdidas de miles, no de cientos, de miles de pesos. Y entonces hoy vinieron, hoy vinieron, destaparon parte, parte de la calle, dijeron que ahí había un tapón. Sí encontraron, sí encontraron que parte de ese tubo tenía bloques de cemento porque se había, no sé, venía arrastrando cemento y venía arrastrando todo. Encontraron bloques de cemento, encontraron, la haga de cuenta que el tubo del drenaje estaba cubierto tres cuartas partes de cemento. Por eso no corría el agua, lo destaparon y pusieron uno de PVC. Eso fue hoy en la mañana y hace ratito nos volvió a pasar lo mismo. Es que ellos nada más destaparon unos tres metros y yo siento que debe de ser completa la calle, que deben de eso, porque esto nos pasa a todos los que estamos aquí ahorita, que somos seis, siete personas de los locales de aquí al lado, nos pasa constantemente. Muy bien, ¿cuál es su nombre completo? Y cuéntenos usted, ¿qué es lo que usted ha hecho ante las autoridades municipales? Yo soy Víctor García Martínez Hernández, ahorita he acompañado aquí al grupo de vecinos, apoyarlos para ver la situación aquí de la que se colapsó el drenaje. Ya se tomaron cárcel a nosotros, se apaga, hay obras públicas, pero la reparación que hicieron hoy en la mañana siento que no la hicieron bien, se volvió a colapsar ahorita el drenaje. Sí, llovió bastante, pero anteriormente no se había colapsado. Sabemos que el drenaje es viejo, pero no era motivo para que se haya tapado constantemente. Es falta de mantenimiento, ya se le, a la autoridad de hace más de un mes, mes y medio se le había avisado, no ha hecho, pues hoy te pidieron hacer los trabajos, pero no lo decían yo creo que están. Sí, perfecto. Este trabajo entonces ha sido a medias. Sí. Mire, mi nombre es Armando Campos Sánchez, soy dueño de la librería, pues nosotros estamos sufriendo algo que pues no, no esperábamos, ¿no? Lo que pedimos a las autoridades que vuelvan otra vez a checar si es posible que abran más para ver dónde está el fallo y no suframos esto. Ya la persona que me antecedió ya dio todo, todo la referencia, ¿no? Entonces queremos que la autoridad nos ponga más, más empeño en esta necesidad que tenemos, ¿sí? Mi nombre es Rosa María Herrera Mirón, solo le pedimos a la autoridad que seamos escuchados, ya que nuestros comercios han sido afectados por todas las aguas negras que salen, es inhumano caminar, sacar cubetas, botes de agua de caca, porque está horroroso, es inhumano la situación en la que estamos, solo pedimos ser escuchados y apoyados, no dudando de ser escuchados. Muy bien, esto lleva ya un mes que lo reportaron, ¿verdad? Sí, 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 un mes. Sí, ya más de un mes se le dio el oficio aquí a las autoridades, vinieron y revisaron, hasta hoy en la mañana vinieron y abrieron y hoy mismo lo terminaron, o sea, falta que lo hagan. ¿Tu negocio dónde se ubica? Ese es, soy representante de aquí de las tiendas de ropa de suciedad. De este lado, y ahí hay afectación. Así hay afectación, y ahorita si gustan ver, está todo, este estiércol, está todo, todo. ¿Podemos pasar? Sí, ¿cómo no? A ver, pues vamos entonces, este. Ya ahorita se limpió ayer, se limpió ahorita, volvió a salir por las alcantarillas, o sea, por los registros. Ya se limpió todo, se tiró, el sábado se tiró todas las alfombras, se alían, se limpiaron, ahorita van a decir ya está limpio, pero no. Oela, o sea, el olor, el serán, es. Ok. Entonces, ¿esta es la parte que se afectó? No, el baño, o sea, todo esto, pero eso se afectó el sábado, ahorita ya fue poco lo que... Pero, ¿qué sigue? Fete igual. Bueno, usted nos va diciendo dónde. Por aquí están las... Bueno, yo ya sé, ya esa niña se había limpiado. Ahorita ya no salió tanta, ya no salió agua, pero... Ok. Entonces, ¿esto está ahí? Sí, ya no, no, nada más afectó eso, bien. Tranquilo. Ok. Bueno, pues esta es la parte que se afectó y... Ya se afectó el sábado, ahorita ya se limpió, se trató de desinfectar, se trató de dolor y pasar de fuerza. Muy bien. Ahora vamos a la librería, que también está del otro lado, ¿verdad? Sí, está en frente. A ver, vamos, por favor. Sí, 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 pues yo dije que el sábado que fue la primera vez que se escuchó. Y a ver, ¿qué es la parte que la otra que se alimenta? Sí, 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 pues yo dije que el sábado que fue la primera vez que se escuchó. Sí, 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 sí. Sí, aquí está. Acá no. Muy bien. Gracias, Ricardo. Entonces, toda esta parte es donde... Todo, hasta la calle salió todo, todo lo que es agua de drenaje. Ahorita no, ahorita tuvimos la fortuna de que... Hoy, ya no... No, hoy no. Más que en la pura coladera nomás pasó brotar. Porque como allá están sacando el agua, aquí ya es menos, nada más empieza a borbollar, pero ya no se escurre como... ¿Disminuyó el problema? Sí, aquí sí. Ah, ok. Bueno, el problema está allá y si allá se existe, se tiene para acá. Ok, bueno, pues ahí está entonces el problema, es la calle. ¿Algo que quieres comentar para finalizar esta? Yo creo que no, ¿verdad? Nada más que la autoridad nos siga apoyando, ¿no? Nos siga apoyando y que pues vuelva a abrir más para ver dónde está el problema. ¿Algo que pedimos? Si los trabajos se deben de hacer completos, el favor que le pedimos es que los trabajos se hagan completos, no a la mitad. No dirán nada más dos metros, no. No, si dicen que el desagüe ya tiene años, años, añísimos, perfecto, hay que arreglarlos. Perdón por la expresión, pero yo siento que en lugar de un bulevar, que arreglen los drenajes de las calles. Es todo, muchas gracias. Muy bien, pues amigos de las redes sociales, este es un enlace que hicimos desde la calle Hidalgo, donde un grupo de habitantes comerciantes manifiestan su inconformidad, debido a que no han sido escuchados y no han sido atendidos como ellos consideran debe ser. Muchas gracias y seguimos informando.